Bueno, la idea es darle la invitación a todas las personas de Barranca Bermeja que la Escuela de Arte de las Tablas sigue con la programación, sigue con la invitación para que las personas vayan y asistan. Este fin de semana, este sábado vamos a estar en la Escuela de Arte de las Tablas, Carrera 11, número 53B61, Barrio Pueblo Nuevo, Pasos Abajo del Distrito Militar. Vamos a estar con el grupo Dedos Encantados y su obra es Chimpitichampata, es una obra de títeres, así que como estamos en el mes de los niños no se pueden perder esta gran obra de teatro de títeres para que los niños y niñas y adultos con alma de niños vayan y asistan a las 6 de la tarde. Tenemos un aporte cultural de una persona 7 mil, dos personas por 10 mil, así que no se pueden perder en la sala de la Escuela de las Tablas.